Y llego otro día a tu vida Cuando despiertes y no me encuentres en tu cama Abrazándote, amándote ¿Cómo vas a mirar el ladrón en el reloj? ¿Cómo vas a hablar cuando te falte mi voz? ¿Cómo te harás cuando no estemos criados? Por eso quédeme, quédeme como te quiero Para que te une, mi amor Para que te une, mi amor Por eso quédeme, quédeme como te quiero Para que te une, mi amor Para que te une, mi amor Si tú me vieras, ¿cómo te veo yo? Si me quisieras, ¿cómo te quiero? Te juro no es que me haría nuestro amor Déjame consentirte y darte cara Y ahora, ¿qué? Lo que me Peter